En este episodio les traemos un drama carcelario convincente, brutal y memorable, cuyos efectos han disminuido poco en las décadas posteriores a su controvertido estreno en cines. Es una película importante que es imposible de olvidar y que te golpea en la cabeza con imágenes indelebles que se quedan contigo mucho después de haberla visto. Este es un film de muy alto nivel con un buen ritmo, diálogos nítidos y actuaciones sólidas que ofrece un importante mensaje sobre la indomabilidad del espíritu humano y la disparidad entre el enfoque de la justicia que puede ser encontrado entre los diferentes países del mundo. Oscuro e inquietante te hará cuestionar si los sistemas penales realmente hacen mejores ciudadanos o si simplemente convierten a los hombres en monstruos y locos. Nos referimos a Midnight Express, expreso de medianoche, con las actuaciones de Brad Davis como Billy Hayes, John Hurt como Max, Randy Quaid como Jimmy Booth, Irene Miracle como Susan, Norbert Weiser como Eric y Paul L. Smith como Amidu. Dirigida por Alan Parker de un guión adaptado por Oliver Stone de la novela autobiográfica escrita por el propio Billy Hayes, fue estrenada el 6 de octubre de 1978 con un presupuesto de 2.3 millones de dólares, logrando recaudar más de 35 millones en taquillo. Recibió 6 nominaciones a los premios Oscar ganando por mejor guión adaptado para Oliver Stone y mejor banda sonora para Giorgio Moroder, perdiendo las categorías de mejor película, mejor director, mejor actor de reparto y mejor montaje. Vamos a hablar un poquito más acerca de eso más adelante. Actualmente cuenta con un rating de 7.5 sobre 10 luego de haber recibido más de 84 mil votos por parte de los usuarios de la página imdb.com, mientras que en el tomatómetro de Rotten Tomatoes cuenta con un rating de 93% por parte de los críticos profesionales y de 89% por parte del público general. Joe, esta es una de esas películas que has mencionado algunas veces en el podcast durante episodios anteriores y también durante conversaciones que hemos sostenido los dos. Entonces sé que la has visto y que dejó una impresión en ti, aunque realmente nunca más compartido en detalle tu parecer sobre el film, ni cuántas veces te has visto expreso de medianoche. Entonces te escuchamos. Bueno Fred, mira, yo no sé si tú te acordarás de esto, pero esta película, tú fuiste a que me la recomendaste. Cuando estábamos en el segundo trabajo que coincidimos, estábamos hablando tú, un amigo de nosotros muy querido del trabajo, Kips, y yo, y los dos hablaron de la película y yo no la comenzaron a contar todo el tema pues del principio de cómo se escuchaban los latidos, todo ese tema y toda la trama. Y por ese, por esa conversación, yo después, entonces fue que después que la vi y obviamente después de lo que me habían contado y después de que la vi, o sea, la película me encantó desde el primer día, o sea, una obra maestra totalmente, una gran, gran película totalmente enganchante e impactante. O sea, yo en verdad la primera vez que la vi, que pues que estaba de cero y vi toda la película, el final. O sea, en verdad quedé fascinado, impactado. Yo dije, wow, entonces es una cosa increíble, ¿no? Y más que pues era algo pues que sucedió en la vida real. Pues eso fue más o menos, no sé, el año 99, que estamos más o menos en ese lugar. Y bueno, de allá hacia acá yo calculo que yo no me la veo menos de una vez cada dos años, así que debo estar entre las 12, 13, 14, por ahí vista más o menos. Bien. Que me la he visto. Sí, es una gran, gran cinta. De hecho, antes de verla para el programa, me la había visto hace ya como seis meses también. Y la verdad que es una gran película, muy bien hecha, o sea, que te muestra, ¿no? Todo lo que supuestamente pues vivió Billy Hayes durante pues lo que le pasó pues en ese caso de Turquía, una película alta, altamente interesante. Vaya, mira que me sorprende. No recordaba el intercambio, de ser sincero, pero es que tú y yo hemos hablado tantas veces de películas en nuestra vida. Pero sí, digamos, esta película es una de esas que te marca. Yo recuerdo incluso, pues no, o sea, es más, el tráiler de esta película, el teatral, fue uno, digamos, de eso que incluso lo daban ya después que la película, años después que la película, ¿no? Se había estrenado. Yo me acuerdo, en YouTube, digamos, un trailer muy popular todavía, ¿sí? Y el nombre, pues no, de Billy Hayes, digamos, es conocido. Pues ya vamos a tocar, digamos, ese tema un poco más adelante, pero me da gusto, pues me da gusto que te haya agradado la película. Pero para mí, digamos, esta película, yo recuerdo, me la puso un primo cuando era muy niño, en formato de videocassette VHS, imagínate. Y te pude asimilar y recordar como muy poco, ¿no? O sea, creo que se me quedaron un par de escenas por ahí, digamos, pues no, que eran fuertes. Pero lo que más se me quedó fue la banda sonora, ¿no? Sí, eso fue lo que más se me quedó grabado en mi mente, el... O sea, es genial, es genial y nunca, nunca, nunca se me fue. O sea, yo escuché esa banda sonora y se quedó conmigo desde la primera vez que yo la vi. Años después, cuando la cinta tuvo mucha rotación por cable de TV, la vi ya siendo adolescente y fue ahí donde tuvo realmente el impacto en mí, ¿no? Porque muy pocas películas se han quedado conmigo y me han marcado como esta lo hizo después de la primera vez que la vi de verdad. Entonces, la manera como empieza nos pone enseguida, ¿no? En los zapatos de Billy Hayes, lo vemos cuando se está pegando la droga al cuerpo y luego sentimos nervios por él cuando tiene que pasar por la aduana en el aeropuerto. Esta película creo que me la habré visto también yo como entre 12 y 13 veces y cada vez que me la ha repetido va a tener un impacto similar en mí al que tuvo la primera vez que la vi. Especialmente las escenas finales, ¿no? Las cuales, en conjunto con la música de More Other, nunca fallan en ponerme emotivo junto con las imágenes que nos regala Alan Parker de Billy reuniéndose con sus seres queridos ya en libertad. Y yo pienso pues que, ¿por qué es repetible? Porque la forma de contar la historia fue muy estilizada, fue única y eso fue lo que me convirtió en un fanático del director Alan Parker y de otras de las películas que dirigió este director después, al igual que Oliver Stone, como no, como guionista en esta instancia, y las cintas, digamos, que había escrito y que luego, digamos, también escribió y dirigió posteriormente en su carrera. Desde el inicio de esta me parece una película importante, bien caracterizada y sumamente entretenida que no te permite despegar los ojos de la pantalla en ningún momento. Gracias por ver este video. Por favor, suscríbanse, apoyen el canal, denle like y compártanlo en sus redes sociales. Hasta luego. Gracias.